Trabajo no se está ejecutando como tiene que hacerse, pero cuando ves el juego, cuando ves las formas en las que pierden, no es un tema del manager, es un tema de los propios peloteros. Que no están dando la talla. Pareciera que se les olvidó jugar y es lo más desastroso. Ahora nos vamos a lo bueno. Tenemos que se dio anoche el pelotero más joven en la historia de las grandes ligas en llegar a tener una temporada de 20 jonrones y 20 bases robadas, lo que se llama el 20-20. Eso lo hizo Jackson Chourio, venezolano del estado Zulia, tiene 20 años apenas, o sea, el 20-20 con 20. Y algo que además, el último que lo había hecho con 20 años había sido Mike Trout ya hace unos 12 años. Eso es muy positivo para Jackson Chourio, que está estrenándose en las grandes ligas y que por supuesto lo pone en el nombre, en la carrera, para ser probablemente el novato del año dentro de la Liga Nacional. Si nos vamos también a lo bueno, Shohei Otani también está próximo a hacer historia, porque va a convertirse ahora en un pelotero, te mencionaba 20-20 de Jackson Chourio, él va a ser 50-50. Algo que nunca se ha dado en la historia del béisbol. Hemos tenido peloteros 40-40, pero nunca uno con 50 jonrones y 50 bases robadas. Le faltan todavía muy poquitos cuadrangulares, muy poquitas bases robadas, pero entendiendo la cantidad de juegos que les quedan, Otani va a lograr eso. La tendencia va hacia allá, es irreversible esa tendencia. Sin duda alguna. Después, estamos teniendo peloteros 40-40, caso José Ramírez, que va a lograrlo por primera vez en su carrera, José Ramírez, dominicano, tercera base de los guardianes de Cleveland. Peloteros que tienen temporadas 30-30, y lo están haciendo de manera consecutiva, algo que por primera vez se da para dos campos cortos. Estamos hablando de Francisco Lindor, un fuerte candidato al premio más valioso dentro de la Liga Nacional, y Bobby Witt Jr., que también es un fuerte candidato, pero para la Liga Americana en el más valioso. Son temporadas, como te digo, que tú dices, es impresionante los números que están marcando los jugadores. La temporada de Pablo López, después del Juego de las Estrellas, se ha transformado en el Pablo López, que estamos acostumbrados a ver al pitcher venezolano, y por supuesto ver casos como la división central de la Liga Americana, donde comandan los guardianes de Cleveland. Pareciera que esa ventaja que tienen con Kansas City y con Minnesota no va a ser suficiente para quedarse con la división. Lo que estamos viendo en el comodín de la Liga Nacional, con los Mets y los Bravos de Atlanta, ¿podrán los Bravos quitarle ese tercer puesto a los Mets que tienen ahora? Va a ser bien emocionante. ¿Cuántos juegos queda? Quedan 15 días. ¿15 días? 10 días. Hay equipos que les quedan 15 juegos, hay otros que les quedan 13, dependiendo del calendario. Pero ya básicamente que las cartas están muy adelantadas, ¿no? Así es. Cuéntanos de Luisa Raez. Es una joya. Esa es otra de las anécdotas positivas que nos deja esta temporada. ¿Por qué? Porque primero es el líder bate de toda la Liga Nacional y está por conseguir el tercer título de bateo consecutivo. Eso nunca se había visto en el béisbol. Ya de por sí no lo habíamos visto en dos años consecutivos, ahora lo vamos a ver en tres años. La curiosidad es que lo hace con tres equipos distintos. Lo logró con los Twins en Minnesota, lo logró con los Marlins de Miami, ahora lo está haciendo con los padres de San Diego. Ahí sí podemos decir que es un mérito de él propio, más allá del equipo del manager o de la circunstancia. Él se va con su talento y con sus méritos a donde sea, ¿no? Y tiene algo que teníamos mucho tiempo sin ver y es una racha de apariciones al plato sin poncharse. Ok. Son más de 120 juegos sin poncharse. 120, corrijo, apariciones al plato, que no es lo mismo que los turnos. Los turnos legales ya no incluyen los elevados de sacrificio, no incluyen los boletos, los pelotazos. Cuando es aparición al plato, ya es en general. Ok. Él tiene más de 120 apariciones al plato sin poncharse. Y desde el juego de las estrellas nada más se ha ponchado dos veces. Ok. Con el incremento en el picheo, en el nivel de picheo que hemos visto en grandes ligas en los últimos años, donde ahora pareciera que cualquier mortal puede lanzar más de 100 millas por hora, el hecho de que tú no te hayas ponchado, en 120 apariciones al plato de manera consecutiva, es algo fuera de serie. Y eso además de alguna manera, pienso yo, representa un reto para los pitchers, ¿no? O sea, ¿eso cómo afecta al pitcher? ¿Lo estimula para hacerle mejores lanzamientos o terminas viéndose intimidado por el talento de este muchacho? Ya Luis Arrae se ha ganado esa jerarquía. Ok. Ese respeto, ese reconocimiento de parte de los pitchers, de el que viene a batear no es cualquiera. Ok. Tengo que traer mi mejor staff, mi mejor picheo para poder dominarlo. El problema es que Luis Arrae es tan bueno, que aunque tú vengas con tu mejor repertorio, yo puedo bajarme en el turno, conseguir varios fouls, y al final ser dominado con un elevado, con un roletazo, o lograr conectar un imparable. Ok. Eso es lo positivo de Arrae. Ya para Arrae, el que tiene menos ponches, o el que tiene la racha corrijo más larga, desde el año 2000 para acá, son 147 apariciones al plato. Desde el 2000, eso lo hizo Juan Piera. Ok. El récord para la franquicia de los padres de San Diego data desde 1995, 170 apariciones al plato, y eso lo hizo Mr. Padre, Tony Wynn, que se ha considerado como uno de los mejores bateadores en la historia del deporte, por lo completo que era como bateador, por lo difícil que era de poncharse. Eso es lo que está buscando Luis Arrae, que va a ser historia. ¿Y podría romper ese récord? Yo creo que sí. ¿O que se lo va a romper? Yo creo que sí. Le quedan todavía, por supuesto, los juegos para que lo haga este año. Claro, claro. Y viendo los turnos que ha tenido Luis Arrae, es cuestión de sentarse a esperar y ver. ¿Y eso cómo al final se traduce en lo que es su, no sé si llamarlo su cotización dentro? Digamos, ¿eso se valora tanto como si metieras honrones, como si tuviera... Lamentablemente no. Ok. Lamentablemente no. Y eso ha sido una de las críticas que quizás ha tenido el béisbol en los últimos años. El béisbol premia el slogging. Ok. El slogging es la cantidad de bases que un jugador puede tomar en una temporada. Por supuesto, la fórmula indica, y la fórmula te da que mientras más cuadrangulares conectas, por supuesto vas a tener un slogging más alto. Claro. Por lo que nos vamos a concentrar solamente en los honrones. Claro. Un jugador que conecte más honrones recibe el contrato más grande porque con los honrones traes más carreras. Claro. Independientemente de que tú conectes en 10 turnos un honrón, al equipo y a grandes ligas, premian los batazos de larga distancia. Eso es lo que valoran. Pero claro, evidentemente, si un caso como por ejemplo Luis Arraez, no lo ponchan, hace algo, ¿no? O sea, se envasa o empuja carreras, o digamos, tiene posibilidades también de ir sumando más grano a grano. No es el gran pelotazo, pero sí es ese trabajo más de constancia. Y no es el jugador que, por supuesto, impulsa muchas carreras porque él, como es primer bate, depende de lo que hagan los que están en la parte de abajo. Claro. Para que los de abajo puedan envasarse. Que no suelen ser los mejores, ¿no? Exactamente. Y él pueda al final remolcarlas. Ok. Ese es el gran detalle en Arraez, que es un bateador que promedia muy bien en lo que es su averaje, su promedio de bateo, pero cuando ves las carreras impulsadas, cuando ves los boletos, no son números tan grandes porque también él busca siempre el hit. Ok, ok. Y como receptor, ¿qué tal es? ¿Qué posición juega? Él está jugando en la segunda base. Es su posición por naturaleza, por tradición. Ha jugado también en la inicial. Y con los padres de San Diego ha estado alternando entre la segunda, la primera y bateador designado. Son las tres posiciones. ¿Y destacada la actuación de la yeo? Totalmente. Totalmente. Es un gran jugador muy completo. Es interesante esa combinación de tener buenos números o buenas actuaciones en el bate, pero también en la recepción. Definitivamente. Lo que vemos de Arraez es sensacional. Por supuesto, figuras que extrañamos en esta campaña, Ronald Acuña, que no nos acompañó en la temporada del 2024 por la lesión que sufrió. Esperamos ya verlo muy pronto, en 2025, recuperado para que siga demostrando y para que siga deleitándonos con su talento y ver lo que justamente cómo cierra la temporada. Son los equipos de las ligas divisionales. Cada equipo líder clasifica de manera directa. Los tres equipos comodines, donde hay dos comodines que se enfrentan entre ellos para quién es el que avanza contra el mejor récord y los otros que, el otro comodín, se enfrenta contra el equipo líder de división, pero que haya tenido el registro más bajo de victorias y derrotas entre los otros dos líderes. Ricardo, vamos a hacer una pausa que corresponde a esta hora del regreso. Bueno, me gustaría también revisar cómo está siendo la actuación de los latinos en general, de los venezolanos en particular, en mucho más detalle. Y bueno, ¿cuáles son los juegos que ahora en adelante hay que estar pendientes o hay que ponerles especial atención que pudieran estar definiendo todas estas clasificaciones de las que estamos hablando? Seguro que sí. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos hoy hablando de béisbol con Ricardo Quibón, comentarista y narrador deportivo del Circuito Unión Radio. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 29. Desde siempre. Amén. Bebada. ¡Gracias! Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito éxito. Sonidos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Gracias por ver el video 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 posiciones. Lo bueno es que estamos viendo un final de temporada como apretado, como ajustado, que haya que... Eso es siempre mucho más emoción que no es esa cosa que tú digas, bueno, ya está cantado y faltan 15 días y ya sabemos que los ganadores van a ser fulano y mengano. Eso es siempre bueno para el espectáculo. Va a ser un cierre de temporada casi por nariz. Se van a definir las divisiones, no tanto por varios cuerpos de diferencia. Qué bueno, qué bueno. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos, de habernos enseñado tanto de lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Ricardo Gibbon, comentarista y narrador deportivo del circuito Unión Radio. ¿Por dónde te podemos escuchar? ¿Por dónde vemos tus narraciones? Nos van a sintonizar desde mayo en One Baseball Network, un nuevo canal que les ofrece 15 transmisiones de béisbol de grandes ligas a la semana, más 5 transmisiones a la semana de béisbol laponés. Por supuesto, vamos a llevarles la Liga Venezolana de Béisbol Profesional a partir del 12 de octubre y, por supuesto, mis redes sociales, Ricardo Gibbon en Twitter, Ricardo Gibbon 4 en Instagram. Gibbon con doble B. Así es. Con doble B. Bueno, cuando empiece la temporada de béisbol venezolana, también te contactaremos para que nos cuentes cómo viene eso. Gracias, Ricardo. Son las 4.55 minutos de la tarde. Noticias al día. Bueno, vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, específicamente en Europa. Varios medios de comunicación pues ya están cerrando su jornada de este viernes. Europa Press, por ejemplo, nos dice que Joseph...